Música Ella era una mujer que a muchos hombres sabe engañar Ya vino un hombre, la entre dos y las tres y uno Y ese hombre nunca había querido Y por eso fue que Juana Peña lloró Dicen que los años como la nieve fueron pasando No fue a ser hombre que por siempre la abandonó Ay Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora y no llores más Música Ella era una mujer que llora Señora, señora, señora Señora, señora, señora Señora, señora, señora No fue a ser hombre que era gracia Ahora me llora Música 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 Música